Bueno muchachos, espero que todo ande de maravilla, bienvenidos. Hoy vamos a defender el título contra el señor Darren Till, que bueno, creo que hasta el momento no nos ha tocado contra él. Alguien me dio en los comentarios algo muy triste, porque en el video anterior dije, hey, ¿dónde estará pues el señor Alex Pereira? Y me va diciendo, dice que Alex Pereira ya se debe haber retirado, por eso es que no aparece, si los otros combatientes no suben ni van de edición, dice, le hice, no, ospira, no puede ser, me pone triste eso. Pero bueno, vamos al combate, ya tenemos listo el campamento, no hay más, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata la vida muchachos? Un abrazo, Brian Peralta dice, la mejor pelea del modo carrera hasta ahora, el fantasma mató a Chima, ese Chima, parcio, eso es un animal, men. A lo bien que no me esperaba que fuera un combate tan heavy, loco. Sebastián Medellín dice, Yes, car, te tocó el muro ruso, Mampa Durano, me parece, una locura, una locura. Qué patada, hermano, muy duro ese Chima, buen combate crack, dice Danny98. Bueno, la verdad, la patada sí fue una cosa de locos, men. No sé por qué no la puse así en cámara lenta, pero fue, eso fue arte, eso fue bello. El Santi, parcio, con sus manitos arriba. El señor Leiser Ospina, o Leiser Ospina, fue el que me dijo lo de Alex Pereira, un abrazo de papá. Javier Alpizar, que más más duro, loco, definitivamente la mejor pelea hasta ahorita. Total, totalmente de acuerdo. Qué buen video, dice Nicolás Barrantes. Un abrazo. Otra pregunta, ¿contra quién fue la primera derrota de Yescar? Alejandro, la primera derrota fue en... fue empezando la serie cuando nos dieron la oportunidad de luchar en la UFC por primera vez. Deberías ver ese capítulo, fue bastante bueno. Y pues lastimosamente, cuando tuvimos esa oportunidad, nos metieron una pela. O sea, fuimos a la UFC, hicimos el combate y nos ganaron. O sea, nos demostraron que la UFC no era para cualquiera. Y vea, nos pusieron a sufrir y bailas. Me tocó otra temporada en la otra WFA, si no estoy mal. Y bueno, luego me dieron otra oportunidad en la UFC y esa sí la ganamos. Pero la derrota fue así, fue al comienzo de la carrera. Deberías verla, es bacano. Hay algo que no entiendo, quisiera que me ayudara a entender. Dice el señor Alejandro, si Yescar subió a peso medio y perdió, luego volvió a división normal. ¿Cómo es posible que defendió su título con Chimaev? Pero el título sigue siendo peso medio. No entiendo. Creo que alguien te respondió que es el señor Keller que decía, Yescar es el campeón de peso medio. Él subió a peso semipesado a pelear por ese título. Como perdió, volvió a su división que es el peso medio. Así es, simplemente nosotros teníamos la oportunidad del título. El juego que estaba en, el título que estaba en juego era el del parcero, no el de nosotros, men. Ahí está el combate de la noche, el número 5. Vamos a ver qué sorpresa nos trae, papá. Damos y cobreros, bienvenidos. Una noche más. Ey, Just RS, buen video, Yescar, varios años viéndote y entretiene siempre. Ey, saludos, papá. Bueno, mi gente, hoy rico, sabroso. Ey, venga, ¿cuántos likes tenemos en el video? Ah, llegamos a 100 likes. Llegamos a 100 likes. No, este video no puede ser el de menos. Vamos también por 100 likes, ¿o qué? O miedo, o tienen miedo. Vamos también por 100 likes, papi. Si en el video anterior logramos 100 likes, en este, obviamente también podemos hacerlo. Bueno, señores. Ay, sí, señor. Sí, Of the world. En el. Ah, papi, que sí, sí, rey, venga, para este parcero. ¿Qué opa? Toma. Ay, ay, se me cubre bien. Ah, bueno, hay que tener en cuenta que no les había dicho, ese parcerito tiene, oh, tiene, es que, codos muy filudos. Así que vamos a ver qué puede pasar con él. Tenemos que poner mucho cuidado. Eso sí, creo que vamos a estar tranquis porque no va, no va a estar mandándonos al piso todo el tiempo de este man. Me dijeron que debía mantener un poco la distancia por los codazos del parcero, así que vamos a, vamos a, vamos a tomar eso en cuenta. Ay, 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 las lowkits no, no, no lo sabía. Végalo. Végalo, pues, que opa, que calmado. Ah, sí, ¿vieron? ¿Vieron el codazo? Pues respete, pa. A mí no me voy a salir con codazos ni nada de esas miercoladas. Venga, mi hijo, venga. Le di un culi. Ah, se asustó, se asustó, pa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hijo? Creo que porque me veo de lado al lado, se me ven los órganos y todo eso. ¡Dale! ¡Ah! Me defiende bastante bien. Dale, 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 dale. Ah, pfff, madre, hombre. Bueno, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar. Vamos a ver si nos podemos levantar más bien. Creo que lo teníamos. Creo que nos puede hacer una sumisión o algo por el estilo. Lateral. Yo no estoy haciendo nada, la verdad. No me deja. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Calmado, papá! ¡Calmado, mijo! ¿Cómo fue? Tómalo. Sentiste rico la patadita, parce, de una lo rompimos. Es que yo no entiendo cómo criaron a este fantasmita a este ser traslúcido, este ser invisible que tiene unas patadas, tiene unas patadas, no, sí, bueno, tiene unas patadas y tiene unos pies, piernas, agresivo. ¡Ay, papi, donde me deje irá! ¡Ay, pa, donde me deje irá! Esa patada me gusta. Esa patada me gusta. Bien, ¿qué pasó? Nice. Venga, ¿cómo es que es la que nos enseñó Alex Pereira? ¡El retirado! No puede ser, padre, yo sí quería un combate con Alex Pereira, men. ¿Cómo me vas a decir que... Toma, pa. ¿Cómo me vas a decir que el parcero ya está retirado, men? No, eso da tristeza. Venga, no pasa nada. Nice. Toma. Da 30 segundos para que termine. ¡Pum! Ahí, aléjate. Aléjate, amigo. Eso como que termina rápido, ¿o qué? No nos podemos confiar, gente. ¡Oh, da duro! Tremenda bestia, pa. Siete segundos para bloquear. Cinco, cinco. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Uh! Lesión en la ceja, lesionaste la frente de tu oponente, empeorarla conectando, boladas patadas a la cabeza circulares y corazos al lado herido. Mira lo que bonito. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Lo sentiste, ¿no? Ahí está, ahí está, va, va, va. Da, que si estoy ready, me extraña. ¡Toma! ¡Ah! Pensé que iba a ser más fuerte. ¡Ey, pero! ¡Oh! ¡Oh! que salió con toda. ¡Olé! Nada que hacer, gente. No hay nada que hacer. No hay quien lo pare. No hay quien lo destroce. No hay ser en esta división que le plante cara a el fantasma Junior. ¡Uy, parce! Pensé que me iba a durar más, la verdad. Es increíble, men, lo que se siente con algunos luchadores y con otros. No sé si ustedes me entienden. Con uno, sí es lo que lo voy a perder, que está nuestro título en mucho riesgo, que tengo miedo, que me toca ir con calma, y hay otros que ni te rasguña, men. ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Oh, sí, señor! Solo hay un campeón en esta división. Solo hay un campeón. ¡Un campeón! ¡Un animal de animales! ¡Un bestia de bestias! ¡No hay más gente! ¡Ahí está! Vamos allá, continuar, y a ver que nos tienen algo, algo candente, algo que arda, fuego. Mira, ahí está. Ey, yo creo que ya casi nos llevamos el, lo, la, ¿cómo es que se dice? La, el incentivo, el bono, por, por defender nuestro título, parce. tenemos el veredicto, bueno, eso no nos importa a nosotros, vamos para qué, UFS qué, oferta de pelea, vamos allá, oferta de pelea, mi gente. ¿Quién, quién dio yo? ¡Oh, otra vez contra Bonnie! No, 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 este lo voy a rechazar, gente, lo siento, pero otra vez contra ese parcero, rechazado, mijo, adiós, si te veo, no me acuerdo, mijo, adiós, mijo, chau, pescado, terminado, no sé, vamos a rechazar, podemos rechazar esta y ya la próxima que sigue, gente, no la podemos rechazar, así que vamos allá, ah, me gusta, me gusta, me gusta de nuevo contra ese parcero, aceptar pelea, no tengo más que aceptar este tipo de peleas, parce, obviamente vamos a hacer un campamento largo, complicado, porque le va a ayudar a nuestro luchador, a mejorar, a volverse más crack, a una bestia de bestias, animal de animales, yo sigo esperando que nos vuelvan a dar la oportunidad de ir por el otro título, parce, pero por el momento debemos seguir demostrando que somos los mejores, que somos los campeones, que somos los crack de cracks, los animal de animales, no hay más, simulamos el resto de semana, hay algo bacano, y es que como ese parcero, ya luchamos contra él, no tengo que ver los videos, entonces me va a quedar mucho billetico como para subir los atributos de Jessica, mira que vamos para 75, aunque bueno, también es complicado eso muchachos, los atributos no suben tanto que digamos, vamos a promocionar, y algo que sí quiero hacer o debo hacer es invitar a alguien para luchar contra nos, para que nos enseñe movimientos, no sé qué opinan ustedes, pero para mí es lo más importante, es lo mejor, vamos a invitación, y vamos a terminar con Nick Díaz, no, Nick Díaz nos estuvo enseñando unos puños, vamos a ver dónde está Nick Díaz, Nick Díaz, papi, manifiestate, dónde estás, a verlo acá, nos falta el jab rápido, vamos a irnos con el, no me sorprende, ¿o qué dicen ustedes? con este acá, parce, L1 cuadro, va que va, L1 cuadro, vamos a ser imparables, vamos a ser crack de cracks, ojo que no se me llene el disco, listo, ok, gracias, gracias, ahí está, es como en la cachetadita, ¿cierto? Toma, que papi, no te sorprende, no te sorprende, pues a mí tampoco, a mí tampoco, ven, para acá, no te vayas, toma, 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 dale, dale, levántate Nick, toma, bofetada, es cierto, es como una bofetada, y como, toma, venga que nada, no sale, no sale, no puede a mí, es con la mano abierta, y que tal, toma, no, 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 ah, 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 sí, con qué vamos a ver, quién la hace mejor, ahí está, nice, es manteniendo presionado el, el cuadro, parce, que no se me puede olvidar, ya, 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 gracias, continuar, de una, esto fue así, así de rápido, nos quitan el billete, acá hermano, qué tristeza me da, bueno mi gente, ya, llegamos a la pelea, vamos a ir a la evolución del contendiente, papá, que para mí, lo más importante, y mira, estamos melos, no estamos lesionados, no estamos nada, y tenemos 140, 114 puntos, cargada, recuperada más rápido, venga, veamos que le podemos meter a este parcero, me, creo que por acá hay unas, depredador de pie, los movimientos son más rápidos, y avanzan al moverse, bueno, de, ay, mira, las patadas con hilo son más rápidas, y más precisas, me gusta, esto me gusta, turururu, tutu, 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 bueno, y entonces, ¿cómo la pongo allá? ahí está, papi, y ahora esta, vamos a ver qué más podemos meterle por acá, los ganchos, los uppercut, y los volados son más rápido y más precisos, eso también lo necesito, parce, venga, ¿qué dicen ustedes? ¿eso qué es? de pie, los rodillazos y los codazos de pie, son más rápidos y más precisos, descontrol, los golpes consumen menos resistencia durante el round 1 y 2, grappling, defensa mejorada contra sometimientos, hasta esta miércoles me sirve, es el bajo del pobre fantasmín, y bueno, ustedes me dejan en los comentarios para la próxima, ¿qué más quieren hacer? ¿ir a la pelea? así de sencillo, vamos a la pelea, papá, ya tenemos, cierto, ya conocemos la entrada de Strigl, 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 o como se diga el parcero, el Sean, 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 vamos a avanzar esta vuelta, no sé qué opinan ustedes, pero creo que, vamos, hey, ya vieron que puse mi botón de los 100.000 suscriptores de YouTube acá, ahí tenía un cuadrito de un dibujo que había hecho, y lo quité, y puse eso, bueno, vamos a adelantar mi gente, a lo que vinimos, a lo que no me gusta es hasta dónde avanza, papá, que opa, que opa, este parcero, nos ha complicado, la verdad, la vuelta, bueno, vamos a ver si el parcero se la espera, o no se la espera, oh, 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 que pasó, oh, 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 venga, papi, que voy a poner en práctica lo que me enseñó Nick Díaz, ¿sí, eh? Toma, papá, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Toma, ah, te estás cubriendo bien, bien, hola, dale, nice, ay, 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 papi, que iba con un derechazo, así melo, y toma, ah, ¿cómo así que no llegó la patada? Venga, pa, ah, que omijo, ahí está, ah, ah, sí, estás cubriendo bien, y acá, ¿qué tal la cubres? y acá arriba, te gusta, very nice, dicen por allá, te gusta, ajá, ese man, ese man es, es teso, par, ese man cubre bastante bien golpes, y la verdad siempre he tenido problema con él, porque para cubrir, no lo sigue nadie a este parcero, ajá, 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 bueno, vamos a ir con golpes suaves, calmadito, abriendo espacio, ¿te gusta? ¿no te gusta? a mí tampoco, golpe acá, no pasa nada, golpe allá, una buena patada, ole, ¿qué pasó amigo? te veo como asustado, te veo asustado, pa, ole, del amiguito Pereira, ahí está, venga, pede, oh, sí, oh, sí, usted está intentando derribar conmigo, ¿qué te pasa? ubícate, parece que no me puede descuidarme, porque, ole, uy, lo rompí, no, nada, parce, no le entran las patadas a este parcero, menos mal estamos, estamos aprendiendo bastante, parce, lo que son, eh, golpear con puño y todo eso, bien, 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 ole, ese centro duro, nice, parce, todas las patadas las cubre bastante bien, toma, ah, te gustó el bofetón, ah, para que vea papi, para que vea como evolucionamos, oh, fiu, fiu, ole, oh, el esquivador, fantasma, y toma, nice, y ese combate está como difícil, este parcero no lo hemos sentido, ve lo que yo les digo, que todo el tiempo de cure es supremamente bien, ay, ay, ese golpe pensé que lo iba a conectar, lo conecta, y me, ole, qué pasó papi, bien o qué, venga, cómo fue, nice, bien, interesante, combate reñido, lo que se sabe a lo que venimos con ese parcero, un combate que probablemente no lo llevamos nosotros, todo hay que decirlo, ah, pa, estuvo buena, men, pero es que este man es una mole, este man pa, pa tumbarlo, pa medio noquearlo, hey, ven la diferencia que yo les digo, de lo que hablaba en el combate anterior, ven lo diferente que es, vea, o sea, manes que uno les da, y no, en ningún momento, como que, siente uno que los va a tumbar rápido, nada, parce, ahí está, que opa, este parcero está esperando mucha patada mía, ahí está, yo no sé, ese man, si no le puedo conectar patada, yo qué voy a hacer, toma, pasa nada, nice, nice, ah, se comió el amague, jaja, ah, qué rico, toma, nada, cambiamos de guardia, que ya me está cubriendo mucho, nada, no pasa nada, golpeamos acá, es lo que hay que hacer, men, hay que ir abriendo huequito por todos lados, para que él vaya, tratando como de, cómo se dice, de cubrir a ese lado, y lo sorprendamos con una patada a la nuca, y adiós, pa, ole, le gusta a la gente, es cierto, es que, a lo bien, no le entra ni una patada, milagro, pa, toma, es que esa patada, esa patada es lo mejor que hay, ay, qué, ven, ven la diferencia de luchadores, parce, ven la diferencia, o sea, unos, los tiro al piso, y aguantan, parce, vamos a hacer un buen montaje, y ahí está, a golpear, a golpear, a golpear, un montaje completo, a ver si podemos, no me dejó, no me dejó, montaje, vuelve y juega, y golpeamos, golpeamos, y si me da un sometimiento, parce, no, 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 ah, me levanté, pero ven la diferencia, muchachos, unos, los deja unos casi noqueados, va al piso, y lo remata de una, un parcero de estos, es que, no, parce, ay, ay, menos mal te cubriste, menos mal te cubriste, estos, no, de una, parce, te agarran en el piso, y dale, este parcero se va a sobrevivir, este round, es que, no sé si ven, que la potencia mía con los puños, es, es baja, no, ah, derribo, tan complicado lo tenemos papi, que el parcero va con derribos, men, sometimiento, vamos a ver si podemos hacer un sometimiento, ay, no, 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 ay, ole, ah, papi, como ves, como esquiva, estos nos combate, bueno, estos nos combate, bueno, para si yo quiero pegar, codazos, más codazos, pero es que no me dan, y toca estar muy pegado al, al rival, nada, nice, nice, ay, 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 se me alejó, ay, uno quedó por puño, pocas veces se ve con Junior, patada para terminar, no, 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 ole, la patada estuvo a tiempo, estuvo a tiempo, no digan que fue trampa ni nada, muy melo, parce, esos combates, es que son muy diferentes, son melos, me gustan, vamos allá papá, tercer round, estoy listo, parcero, vamos a ver si entra una patada, cae una, no señor, lo que va a entrar es, ahí está, no pasa nada, aguanta, uf, nada, no pasa nada, bien, ay, ay, nice, termina, ahora si termina, toma, ay, parce, cubre demasiado bien, vamos, vamos a terminar esta vuelta, parce, pasa nada, vamos, defiéndete, ole, oh, bueno, 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 que nos puede complicar, aguantamos, ven, termina, ay, parce, aguanta, 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 nice, ahora si le están entrando todas las patadas, parce, o sea, es que es eso, nada, termina, ahora si termina, termina, acabalo, acabalo, wez, acabalo, mierda, eso, es que no es normal, es que no es normal, men, este tipo de combates, son bellos, son brutales, digan si no, gente, y yo para levantarme de acá, la tengo como heavy, yo para, pide que me dejas de irresistencia, o con eso, pa, vea, este man, nice, ahora si, ahora si, termina, ya juegues, termina, pero, pero que, pero que, eso, eso es una bestia, este man, nice, guardia completa, no me deja, va que va, ahí está, lateral, si se puede, a ver, no puedo, tengo, parce, la resistencia está baja, no tengo absolutamente nada, ahí está, levantarse, 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 yo necesito, no, 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 ay, 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 se nos está complicando, gente, ya, 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 ya avanzado, avanzado, a ver si nos podemos levantar, gente, ahí está, levantado, suerte, 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 papi, usted ya está en rojito, usted ya está en rojito, para, para quedar lesionado, así que, calmado, nice, aguantamos, bien, 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 parce, no, no pasa nada, dale, dale, ven a mí, ahí está, nice, no, 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 cosa que ese parcero, casi nunca ha hecho con nosotros, y vea, toma, ahí era, ahí era, lo sabía, llegaría el momento, men, ven, muchachos, ven, hay combates muy complicados, y me lo está, me está complicando bastante el combate, wow, ahí se mantiene hasta un chichón por acá en la frente, parce, que, vuelta, para si se nos puede complicar en cualquier momento, wow, wow, re wow, 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 no sé qué me dicen ustedes, pero qué locura, buenos combates, esos son los combates que valen la pena, mi gente, ahí está, dale, una nueva defensa, parce, que nice, que rico, sí señor, knockout, steal, ay, 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 sí señor, solo, único, campeón, no hay más, bestia de bestias, animal de animales, let's go, vamos por los 100 likesitos, mi gente, va, que va, ey, ya estoy a nada de crear, el nuevo, el nuevo, el personaje, en la nueva división, para que vayamos con toda mi gente, hay que ir por toda, la verdad, tener esa división, la que queremos entrar, va a estar bien interesante, va a estar bien buena, va a ser muy emocionante, porque son un montón de cracks, parce, ey, qué pasa, entonces yo puedo llenar el título de, de, de Rubíes, o qué, no lo creo yo, no, eh, todavía, parce, no hemos conseguido el bono, no hemos conseguido el bono, men, ey, ave manía, bueno, mi gente, algunos me piden dos combates por partida, espero, eh, les haya gustado, espero lo hayan disfrutado, cuídense mucho, que me les vaya muy bien, que no me los pise un tren, y nos vemos, ah, míralo acá, ya nos dieron el billete, y qué tal, les, a ver, o no, así, véalo acá, lo conseguimos, lo conseguimos, mi gente, dificultad, difícil, eso, hay unos muy difíciles, mira, falla unos disque fáciles, increíble, ay, no, 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 gente, los quiero mucho, la oferta de la pelea, lo veremos en el próximo video, que me les vaya muy bien, que no me los pise un tren, y nos vemos en el próximo video, defensas de título, 10, igual a 100 likes, adiós, y nos vemos en el próximo video,